Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Si hay algo que casi casi vamos a sufrir todos en algún momento de nuestra vida va a ser el colesterol elevado. Pero sabemos que tenemos que hacer a nivel dietético, es decir, como plantear nuestra dieta cuando tenemos el colesterol elevado. El colesterol elevado se considera a partir de valores de 240, cuando nos hacen esas analíticas que de repente nos dice el médico tienes el colesterol muy alto, tienes que cambiar tu dieta o tienes que hacer tal o cual. Bueno, pues hay muchas veces que no sabemos exactamente qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra dieta para mejorar esos valores o esos niveles de colesterol elevado. Así que hoy vamos a ver lo primero de todo, qué es el colesterol y por qué se habla tan mal del colesterol y por qué da tanto miedo, para que podamos entender esa necesidad que existe cuando los valores se disparan un poco pues de hacer modificaciones en la dieta que nos permitan mantener unos valores más adecuados. Porque el colesterol, el principal riesgo que conlleva son las enfermedades cardiovasculares asociadas a esa elevación del colesterol en sangre. Pero como os he dicho, vamos a empezar por el principio que es saber realmente qué es el colesterol. Bueno, el colesterol es una sustancia imprescindible para la vida. Y esto parece que choca un poco con todo lo que oímos siempre del colesterol, que es malísimo, que hay que comer comidas bajas en colesterol, que hay que retirar de la dieta todo el colesterol. Bueno, pues no, todo eso es totalmente falso. El colesterol es imprescindible para la vida porque forma parte de la película que recubre, de la membrana que recubre todas las células de nuestro cuerpo. De manera que se encarga, de alguna manera, de regular aquello que entra y aquello que sale de la célula. Con lo cual, si no existe colesterol, las células, la membrana de nuestras células no va a funcionar de manera adecuada. Con lo cual, se van a producir muchos problemas en nuestro organismo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que parte de ese colesterol lo ingerimos a través de la dieta, pero también tenemos un órgano en nuestro cuerpo que sintetiza, que fabrica el colesterol de manera habitual, de manera regular, que es el hígado. El hígado se encarga de equilibrar esos valores de colesterol que provienen de la dieta. Es decir, si nosotros tuviésemos una dieta muy alta en colesterol y nuestro hígado funcionase perfectamente, bueno, pues se irían equilibrando esos valores de colesterol. El hígado dice, vale, yo necesito 100 de colesterol. Si he ingerido 100 a través de la dieta, pues hoy no voy a fabricar. Y así ya tengo ese equilibrio con esa cantidad que necesito. ¿Qué ocurre si me de 100 en la dieta, consumo 200? Bueno, pues que para mantener ese 100, el hígado se tiene que encargar de retirar parte de ese colesterol de nuestra sangre a través de unos transportadores, porque el colesterol es una molécula grasa y la sangre es un líquido acuoso. De manera, ¿qué pasa cuando nosotros mezclamos agua y aceite? Pues que no se mezclan, que uno se queda por un lado, por arriba en la superficie porque la densidad es menor y el líquido se queda debajo, el agua debajo. Bueno, pues eso es algo que puede ocurrir también en nuestras arterias, que son las venas de mayor calibre, las más grandes. Bueno, venas no son arterias, pero bueno, de nuestro sistema circulatorio serían los canales por los que pasa la sangre de mayor diámetro. Bueno, pues en esas arterias, si existe demasiado colesterol circulando, es decir, no hay suficientes transportes para llevar y traer ese colesterol al lugar adecuado, ¿qué ocurre? Que flota, o sea, es decir, se va a acumular en las paredes de las arterias. Esa es la famosa arteriosclerosis, que es un factor de riesgo para otras enfermedades cardiovasculares también. Con lo cual ya vais viendo que a más colesterol, es decir, a colesterol circulando en exceso por la sangre, tenemos factores de riesgo asociados para tener otras enfermedades cardiovasculares. ¿Y qué ocurre? Pues que actualmente las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo occidental. Y es algo que no da síntomas hasta que ocurre. Pensar en un ataque al corazón, por ejemplo. Ese ataque al corazón muchas veces no nos avisa con tiempo para prevenirlo, sino nos hacemos, por ejemplo, unas analíticas en las que detectemos ese perfil lipídico alterado, ese colesterol o alguna cosa un poco extraña que nos haga modificar esa dieta o que nos haga modificar nuestro estilo de vida que sí va a actuar como prevención para esas enfermedades cardiovasculares. Con lo cual, primera premisa, el colesterol es imprescindible. Con lo cual, necesitamos ingerir cierta cantidad de colesterol a través de la dieta. Bueno, también os he hablado de esos transportadores que necesita el colesterol para moverse de manera adecuada por nuestro cuerpo y llegar al lugar donde se necesitan o ir a retirarse porque están en exceso. Esos transportadores son los famosos colesterol bueno y colesterol malo. El colesterol bueno es el HDL y el colesterol malo es el LDL. Se conocen popularmente con esos nombres porque el colesterol bueno, el HDL, es el que retira o el que lleva el colesterol para utilizarlo para que no esté circulando por la sangre y sin embargo el LDL es el transportador que lleva de vuelta ese exceso al hígado de manera que si no hay suficiente o si hay demasiado LDL circulando por la sangre es decir, nuestra analítica nos sale que tenemos el LDL, el colesterol malo elevado eso quiere decir que tenemos un exceso de colesterol circulando por la sangre. Sin embargo a veces esos valores de colesterol total elevado se deben, son menos veces pero también hay que conocerlo, a un aumento del HDL, ese aumento del colesterol debido a HDL no es tan malo como cuando lo que se aumenta es el LDL. Bueno esto parece un trabalenguas, es algo que os va a decir segurísimo el médico cuando os analice esa analítica, cuando la evalúe, de manera que en un caso os dirá tienes que modificar la dieta rápidamente cuando el LDL es más elevado y en otros casos le dirá bueno vamos a ver cómo evoluciona, no es tan preocupante porque el HDL está elevado, es alto y es el colesterol bueno, el que gestiona de manera adecuada ese posible exceso de colesterol que tengamos en sangre. De manera que vamos a ver cómo modificamos esa dieta para que nos ayude a reducir el colesterol porque es posible prevenirlo por supuesto con una dieta adecuada antes de que esos valores ya estén por encima de lo deseable para evitar esos factores de riesgo pero una vez que están elevados también es posible a través de una dieta adecuada ir marcha atrás, es decir mejorar esos valores. Si los valores de colesterol son muy elevados y además tienen una causa genética como puede ser en la hipercolesterolemia familiar es posible que haga falta en ambos casos la ayuda de fármacos para mejorar esos niveles más rápidamente y evitar esos posibles riesgos pero en muchos casos cuando se detecta ese colesterol elevado simplemente con el cambio de hábitos dietéticos que sería el primer tratamiento por elección antes que los fármacos bueno pues puede ser suficiente para mejorar esos valores de colesterol. Así que ese cambio dietético nos va a suponer que modifiquemos a veces no mucho y otras veces sí es necesario modificar de manera más importante esos hábitos alimentarios. Una dieta para mejorar el colesterol es imprescindible que esté basada, o sea que la mayoría de sus alimentos sean frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas. ¿A suena de algo? Es la base de una alimentación basada en el patrón de dieta mediterráneo que no hace falta que sea exactamente, que sigamos una dieta mediterránea exactamente sino que adaptemos esas recomendaciones al país, al lugar o al sitio donde vivimos y a esa disponibilidad que tenemos de alimentos. Por eso no he hablado en este momento de ningún alimento concreto sino de grupos de alimentos que deben formar la base de la alimentación para mejorar el colesterol. Y vuelvo a repetir, frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas. Esa debe ser la base de la alimentación y es por una razón, porque son las principales fuentes de fibra en la dieta. Y la fibra, especialmente la fibra soluble, que dentro de la fibra tenemos dos tipos de fibras diferentes. La fibra insoluble que no la digerimos y pasa ayudando a nuestra función intestinal, a que tengamos un buen tránsito intestinal. Y luego tenemos la fibra soluble que en el intestino facilita o ayuda a que no se absorba tanto el colesterol o las grasas, el total de las grasas de la dieta. De manera que hay algunos alimentos que están siendo muy estudiados por sus beneficios para ayudar a reducir también ese colesterol cuando hay exceso, como puede ser la avena. La avena contiene un tipo de sustancia llamada beta-glucano, que es una fibra soluble, que se ha visto que es eficaz en la reducción de los niveles de colesterol. Con lo cual, además de incluir todos esos grupos de alimentos, la avena pertenecería al grupo de los cereales integrales. Y un buen cambio podría ser incluir avena, por ejemplo, en el desayuno. Otros cambios dietéticos que debemos hacer, sería reducir el consumo de carnes grasas, especialmente de derivados cárnicos, que son los que contienen mayor cantidad de grasa. Por eso, son más palatables. Esa palabra que repito muchísimas veces, quiere decir que son más sabrosos, más ricos y que nos hacen más difícil, esa es la desventaja, parar de comer. Porque nos resultan mucho más sabrosos de manera más natural, o sea, directamente. Sin embargo, podemos utilizar otro tipo de grasas más saludables para dar palatabilidad también a muchos alimentos, incluso a aquellas carnes que deberíamos priorizar, que son las carnes magras principalmente, son las carnes blancas, pollo, pavo y conejo. O sea, son las carnes que contienen menos cantidad de grasa. Pero dentro de las carnes rojas también podemos priorizar aquellas que contienen menos grasa, como puede ser, por ejemplo, el solomillo, puede ser el lomo, o aquellas piezas de carne en las que la grasa está visible y la podemos retirar antes de cocinar, que tienen menos grasa infiltrada dentro de la carne. Porque la grasa de origen animal es grasa saturada y tiene un elevado contenido en colesterol. Con lo cual, priorizamos carnes blancas y de vez en cuando, las carnes rojas, evitando el consumo de derivados cárnicos, embutidos, salchichas, cualquier otro tipo de derivado cárnico que lleve un aumento, que conlleve un aumento de esa cantidad de grasa. También, por supuesto, deberíamos priorizar como grasa saludable el consumo de los pescados azules, que nos proporcionan una elevada cantidad también de ácidos grasos omega 3. Por supuesto que deberíamos repartir a lo largo de la semana el consumo de pescado blanco y de pescado azul, que además es de fácil digestibilidad. Se difiere más fácilmente que las carnes. Y llegamos aquí al alimento que nos falta, que sería el huevo, que es un alimento proscrito durante muchos años en su consumo por el elevado contenido que tiene en colesterol de la dieta. Sin embargo, es un alimento que se ha investigado muchísimo porque proporciona muchos otros nutrientes también a la dieta. Y se ha visto que el conjunto de todos esos nutrientes, cuando se consume el huevo completo en cualquier tipo de receta, bien cocido, bien en tortillas o bien añadido a alguna otra receta, ese conjunto de nutrientes del huevo disminuye la absorción también del colesterol. Es decir, hace que se gestione de manera adecuada ese colesterol del huevo. De manera que no debemos abusar en ningún caso, tampoco en el patrón alimentario saludable sin colesterol elevado, del consumo de huevos, pero tampoco debemos eliminar el huevo de la dieta. Simplemente controlar un poco más su cantidad hasta que consigamos controlar esos valores elevados de colesterol. Y en el caso de tener el colesterol elevado, se suelen recomendar también los lácteos desnatados. Yo los recomiendo de manera temporal hasta conseguir reducir ese colesterol y después volver a pasar a la leche, por ejemplo, semidesnatada o entera y a los lácteos, es decir, yogures enteros, porque resultan mucho más saciantes. Y otro factor de riesgo para tener colesterol elevado, asociado a una mala alimentación, suele ser el sobrepeso y la obesidad. Los yogures o los lácteos desnatados no son saciantes, con lo cual nos conllevan a un aumento de la ingesta de otros alimentos que consumimos con ellos, con lo cual nos pueden llevar a una sobre ingesta de alimentos. Algo que no es conveniente tampoco en este caso, porque lo que tenemos que hacer es reducir el exceso de peso. Así que ya habéis visto que cambiar los hábitos alimentarios no es tan difícil, porque hay muchos alimentos que podemos priorizar en la dieta de manera que sea adecuada para reducir esos niveles de colesterol o para la prevención, que es muy importante. Es mejor prevenir que curar. Así que espero que os haya ayudado muchísimo este vídeo para saber cómo cambiar la dieta cuando se tiene el colesterol elevado. Así que espero like al vídeo, por supuesto que no dejéis de suscribiros al canal y veros a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!